¡Vamos con la cabecera! ¡Vamos con la cabecera! ¡Vamos con la cabecera! como amiga eres un pila de importante en mi vida igual que mamá, igual que la yaya somos una cadena de mujeres todas era la misma con nuestra bisabuela con Trini con la yaya Trini, ¿te acuerdas? y nada, somos todo un clan de mujeres, a excepción tú, que has tenido dos nenes que ha roto la cadena es un decir pero que los quiero mucho a los niños también a mis sobrinos a Yunés y a Yashin están preciosos tienen que ser muy guapísimos maravillosos grandes ya ayer vi un vídeo que grabé con Yunés en el año de la calapú era un bebé, que bailaba un seldo sanosa y me partía me emocioné y todo de ver a tu hijo que bien has criado a tus hijos monse, que bien nos lo has criado eres una gran madre los tienes realmente muy bien criados a los niños y los educados que son lo buenos lo guapos lo vienen todo son bilingües también es que son unos niños maravillosos tienes la gran suerte de poder ser madre de ser madre lo eres y eres la mejor porque en todo lo que te has planteado en tu vida lo has conseguido hacer lo mejor posible sin rendirte y sin tirar la toalla monse tata te quiero mucho vale? que disfrutes el día nos vemos luego en la comida y decirte que te voy a hacer un regalo lo estoy pensando aún no sé que te voy a regalar pero algo te va a caer y y que más y 35 años eres súper joven monse pero por favor monse no hay más te quiero porque ahora necesito a veces ¿vale? necesito que se me diga que quiero que me quieren sentirme querida te quiero hermanita ¿vale? y este vídeo es un vídeo así de de cumpleaños y no podía faltar el cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos monse cumpleaños feliz venga y es corto ya si no canta ya las mañanitas también estas son las mañanitas que cantaba rey david a las muchachas bonitas se las canto a ti despierta monse despierta despierta que amaneció la nana de tu santo no me acuerdo y pensad que me trajeron maria que se ponía la jovencita y no me acuerdo de la canción entera pero me encanta Luis Miguel monse de nuevo muchas felicidades te quiero tu hermana que te quiere ¿vale? y te ha presentado una cosa que aunque nos peleemos aunque estemos enfadadas ahora estamos sin hablarnos somos tal para cual porque somos hermanas y nos hemos querido te quiero monse y a tus niños más no es mentira a todos ¿vale? y otra cosa gracias por estar en esos años tan malos que tuve yo de enfermedad y estar tú ahí como la jabata apoyándome apoyándome porque tú has pasado mucho también conmigo y me estoy dando cuenta ahora en el 2019 pero que ha pasado mi familia conmigo que es tela marinera y tú más y al piarte pequeña te marco bastante mi enfermedad ¿vale? las dos enfermedades no, una las dos y te has comportado como una autentica campeona y te lo quería agradecer joder pues por este vídeo y felices 35 años ya y y nada me despido del vídeo porque me estoy emocionando paz amor amor y un abrazo vale si os ha gustado el vídeo dale al like y suscribís la campanita no os leáis a la campanita y suscribís ustedes por aquí o por aquí Monse te queremos